Vato, se ve bien chido ir a Veracruz, y porque podemos disfrutar de no quedarte en hotel, sino como sentir vivir en Veracruz, ¿sabes? Vato, por ejemplo, si algún día llegas... Como saludos a tu primo en Veracruz. Si algún día llegas a ir a Veracruz, mi abuelita tiene dos cuartos arriba. Ok. Porque es que si vieras los terrenos, vato, el terreno de mi abuelita es dos casas tuyas a lo ancho y dos casas tuyas hacia atrás. Hay que tomar en cuenta que yo vivo en casa de infonaví, entonces... Pero, bueno, como quieras decirlo... Sí, suena grande, ok. Suena grande. Y están muy chidas las casas. Hay que tener que platicar que mi abuelita tiene una fondita de comidas. Creo que sí, sí. Bueno, y está muy chido. Es que vivir en un pueblo es lo mejor. Vamos un día, invita a un día a Veracruz. Sí, sí, sí. Estaría bien chido ir una semana y grabar. Grabar así dos, tres episodios, un podcast ahí en Veracruz. Imagínate, si al aire libre, estaría chido. Vato en la playa. No. Ahí no hay playa en Veracruz, queda una hora. Tuxpan. X. Es un puerto. Se puede ir. Pero imagínate montándose. O sea, ¿tienes acceso a una lancha o un algo? No, no, tampoco. Imagínate rentar una. Sí se puede. De hecho... Y irnos a grabar en medio del mar. No. ¿Cómo? ¡Wow! No, estaría bien hardcore. ¿Por qué no? O sea, obviamente no está el grado de alejarnos tantos kilómetros, pero sí. Estaría hardcore, ¿eh? Es más, un episodio pescando es caro. Sí. Rentar eso. Sí. Hay, por ejemplo, en el puente de Tuxpan, a ver si lo hayas escuchado. ¿Hay cuenta que está Tuxpan y lo... No, es que soy de Veracruz, fíjate con la otra. Ah, no, no. Supongo que es súper lejos de... Sí, creo que sí. Este, hay un lugar donde puedes rentar un tour que te llevan unos manglares. ¡Wow! Tengo un miedo terrible a los cocodrilos. Sí, y sí hay. Tengo un miedo terrible. O sea, puedo estar en la barca cerca de ellos, pero donde vea que se acerque uno, me pierda totalmente. Sí, hay... Y yo asustado así, grito. Y... Y... Pero si es dos tres cariños, ¿sí? Y... ¿Cuánto, más o menos? Ay, no me acuerdo, Anita. Sí, rebasa los tres mil pesos. No, yo digo que un poquito menos, pero... Pues más o menos, pero... Pero por chompa, sí, unos mil quinientos. Sí, yo digo que sí. Este... No suena tan caro, pero a lo mejor por ser Veracruz sí está caro. Podríamos juntar y, no sé, algo. Está bien cool. Sí, podríamos quedarnos unos días en la casa de Mebolita. Yo digo que Mebolita sí te aceptaría ya. Sí. Me acordé. No, obviamente no me conoces. ¿Nunca ha venido a Monterrey? Sí, sí ha venido. Pero no en el tiempo en que yo te he hablado. Sí. Sí. Pero no creo que te haya visto. Ok. Vino a mi comunión, de hecho. Pero yo no fui a tu comunión. Pero bueno, ya me conocí. ¿Estuvo en tu cumpleaños? No. ¿En cuál cumpleaños? En el que yo fui. ¿En la quinta? ¿Tu quinta sorpresa? No, no. No estaba. Creo. No, no estaba. Ok. Pero sí. Estaría muy cool. Estaría chido. Siento que es alguna meta posible, ¿sabes? En diciembre no sé si vayamos a ir. Esperemos y sí, porque el año pasado pues no fuimos. Y esperemos y sí. ¿Te extrañas ir allá? Pues es que es una vida muy diferente. O sea, es una vida completamente relajante. Lo tomamos como. Vato, ¿podríamos grabar un vlog de cómo hacer quesos? Guau. Es que si te había platicado, ¿no? No hay emociones porque me va a aclarar. ¿Te había platicado, no? Creo que sí. Ahora llegando, terminando que vengan mis papás por mí, les lo voy a platicar a ver qué me dicen y ya te platico. Vato, imagínate. Es que estoy ahorita imaginando llevarnos la cámara. Y desde, o sea, porque mi tío va por la leche, va por la leche al rancho. O sea, todo el proceso estaría cabrón. Van por la leche al rancho. Luego, o sea, si es un proceso largo, dos, tres largo. Cómo la cuajan, cómo, y lo, no, estaría con ganas. Es ya. Hay que hacerlo, un día hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Que sea vacaciones, hay que planearlo. Y yo súper jalo, nomás hay que juntar varita. Sí, sí, sí. ¿Y se van en carro o en qué se van? No, sí, en carro. Pero pues ahorita en el carro que tenemos, no creo que aguante. Tal vez. Creo que aguante. No. Tal vez en camión nos podremos ir. En autobús. No es tan caro. Pues yo cuando fui a Veracruz fui en autobús. Creo que es en... Pero si otros peligrosos ir a Veracruz en autobús. No. Bueno, mínimo donde nosotros vamos, no. Cuando yo fui en autobús, mi hijo, porque mamá se metía el dinero en las calcetas. No, no, nunca no. Pero supongo que, bueno, ya es diferente, obviamente, el tiempo en el que yo tenía siete años es muy diferente ahorita. Y tipo, por ejemplo, nosotros nos podemos ir en avión hasta, hasta Tampico. Ok. Y de Tampico, de ahí un... Pero siento que sale más caro, ¿no? No. Pero es que... Es que, no, nosotros tenemos... Yo tengo un tío que es taxista, entonces de allá son como dos horas y media, lo mucho. Nos podría venir a recoger y de aquí ya irnos allá, ¿me entiendes? Rentamos un carro. También. Pero sí. Y podríamos ir a... Al Tajín, a ver si lo conozcas. Las... Las pirámides del Tajín. Ok, eso sí, súper jalo. Pero me encanta. Está pasado de la noche. Antes se podían subir a las pirámides, pero... Ya no se puede, ¿verdad? También en Tenochtitlan vi que ya no pueden subir. Sí, ya no. Porque ya están muy viejitas, entonces imagínate. Que se... Te puedes caer. Aquí lo único que se cae es el metro de CDMX. Pero sí, estaría con ganas de bloguear. Está súper jalo. Súper jalo ir. Hay que verlo. Sí. En vacaciones. Y no, es tan imposible la vida. Igualita, si está viendo eso... Invítenos. Invítenos o confírmeme por una llamada o cuando yo le marco. Cuando nos diga. Pero sí. Ahí donde vive tu primo este... Es que literal, vato. ¿Cómo se llama? Alfonso. Alfonso, sí. Perdón. Un saludo a Alfonso. Este... Vato, es que es una ciudad... Es un... Es una colonia... Es una colonia de Monterrey lo que es el... Casi el pueblo completo. Vato, es que está con ganas. Suena de cura, está con ganas. Las casas están súper grandes. No. Está chido. Neta que sí jalaría, bro. Me llevo las cámaras de computadora, todo. Estaría chido. O sea, aparte, obviamente siento... O sea, si llegáramos a ir, siento que no sería 100% grabar, sino también. Ah, obviamente disfrutar. Pero cosas que sí... O sea, sí, unos tres videítos. El blog ese de... Un blog. De los que esos estarían con ganas. Unos dos episodios a lo mejor llegando y ya cuando nos vayamos. Quizás un podcast. Ajá. Y luego ya otro blog, no sé, de una cosa. O del viaje, de cómo nos fuimos en el viaje. O sí. Y ya vean historias que es lo único que podríamos subir. Estaría con ganas, eh. Bro, súper jalo. Pero sí. Hay que hacerlo, neta. Sí, ya. Ahí lo platicamos. Este, ¿qué más?